El mejor cowboy El más famoso cowboy del oeste Los hermanos Dalton Que tan malos son, le tienen un gran El más famoso cowboy del oeste Los hermanos Dalton tiemblan al verano El más famoso cowboy del oeste Raíles en la pradera Los hermanos Dalton le tienen un gran temor Así de genial, de fenomenal Es el gran Luquilu A la atención Luke y Luke Pobre cowboy solitario lejos de su hogar Stop Del presidente de la transcontinental Railway Stop Construcción línea transcontinental interrumpida Stop Necesitamos su ayuda Stop Vernos en Didot Watch Stop Muy urgente Stop Lleva esto a Luquilu Y al trote Pero Didot lleva dirección Yo recibo los mensajes A ti te toca entregarlos Telegrama para Luquilu Urgente Telegrama para Luquilu Luquilu A mi me suena ese nombre Luquilu Telegrama para Luquilu No se parece a Luquilu No se parece a Luquilu Pero debes saber dónde está O le encuentro pronto O esto acaba conmigo Ele Killo prepárate Que pronto nos servirá el almuerzo Nada más relajante Que cabalgar por los grandes espacios De las praderas Me gustaría ver Cómo se relaja Él llevando 75 kilos a la espalda Ni un alma en kilómetros a la redonda ¿Usted es Luquilu? Sí Tengo un telegrama para usted Oh, el ferrocarril nos necesita, Jolly Nos esperan en Dead of Spools Y ya sé quién te va a llevar Seguro ser el doctor ¿Qué os decía yo? Ah, ese es Luquilu Eh, leones Os he dicho que dejéis de trabajar Sí, dejad de trabajar A mí nadie me lo ha dicho He estado enfermo Pues este lugar no es precisamente sano Te acompañaremos a Dedos Gulch Sí, a Dedos Gulch Y ya estamos en Dedos Gulch Árida y polvoriente Como todas las ciudades del oeste Bueno, caramba No tan árida ¿Problemas, amigo? Hola, pequeño ¿Quién eres? Me llamo Luquilu Aquí trae mala suerte Hacer demasiadas preguntas Muchas gracias ¿Podrían decirme dónde puedo encontrar al presidente de la Transcontinental? Oh, oh Me parece que no es la pregunta más indicada No es la pregunta más indicada Sí, no es la más indicada Ya decía yo que no era la pregunta más indicada A ver cómo desenfundas Sí, cómo desenfundas Sí, desenfundas muy bien ¿Pero qué? Ah, usted debe ser Luquilu Sí Soy Topeca Atkinson Presidente del Ferrocarril Transcontinental Y estos son mis socios Smith Jones Blackstone Rantanplan Hola Ay, qué simpático Se acuerda de mí Vaya día Primero este pueblo apestoso Y luego este saco de purgas El señor Atkinson Me explicó que un saboteador Intentaba impedir que el Transcontinental Fuera eso Transcontinental No sé quién es Ni por qué lo hace Ni por qué lo hace En estos momentos es cuando Luquilu Suele ofrecer su ayuda Les ayudaré a construir su ferrocarril ¡Sí! Va Qué bonita canción Me gustaría saber silbar Tranquilos, chicos Podéis trabajar tranquilos Ahora que Luquilu Está aquí Maldita sea Ese maldito vaquero Lo va a fastidiar todo Si acaban la línea férrea Estoy acabado ¿Por qué tiene tanto empeño En detener la construcción, jefe? ¿Sí? ¿Por qué, jefe? Porque yo soy el principal accionista De la compañía de diligencias Y si me arruino Os arruinaréis todos ¡Vamos, en marcha! Mientras yo vigilaba Los trabajos avanzaban Al son de una alegre sinfonía Esto me da Una jaqueca Yo había decidido Que nada nos detendría ¡Deteneos! Yo soy de los que separan La línea está en un momento histórico ¡Sí, histórico! No se puede decir que ayudes mucho No Ahora Mira Maldición Sospecho que las cosas No van como yo quisiera ¡Ja, ja, ja! Esta compañía No podrá vender Más que billetes de vuelta ¡Sí, sólo de vuelta! Me da la impresión De que ustedes Están detrás de todo esto Y yo estoy detrás de ustedes ¡Ah! ¡Lucky Look! ¡Sí, ya! Da gusto verle ir tieso Como una vela ¡Esta nos las pagarás, cowboy! ¡Sí, nos las pagarás! Después de haber enseñado El buen camino a esos coyotes Le sugerí que se fueran ¡Nos vamos! ¡Sí, vámonos! Señor Luke Esta montaña está en mitad del camino Sí Y no podemos rodearla Tardaremos semanas en perforar un túnel Sí ¿Qué vamos a hacer? Bien Por de pronto Váyase a dormir Y mañana ya veremos Sí Y mientras duermen Nosotros nos ocuparemos de la vía ¡Sí, de la vía! ¡Ja, ja, ja! Cuando yo estoy de guardia Nadie tiene nada que temer Ni siquiera esos dos pobres hombres ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! Se han olvidado las antorchas Se las llevaré No los encuentro O se las dejaré aquí Por si vuelven Pero bueno ¿Qué ha pasado? No lo sé Pero creo que nos ha venido estupendamente El señor Atkinson se va a poner muy contento El señor Blaston no se va a poner muy contento Pero nada contento ¡Cállate! Hace semanas que no tenemos noticias de Luke y Luke Tal vez le haya pasado algo Y a nuestro ferrocarril también Esperemos que sí Tranquilos No tardaremos en tener noticias suyas Un telegrama de Luke y Luke Dime aquí Rápido ¿Qué dice? Trabajos muy adelantados Stop Estamos en Gactuk City Stop California California Aquí estamos Firmado Luke y Luke ¡Ah! Grandes noticias Dele una propina a ese muchacho Toma Tierno en todos los frentes Pero que yo intentaba No, no, estoy maquiado Después de mi mensaje Los miembros del consejo de administración Llegaron a todo vapor Señoras y señores Quiero decir, señora y señor Este modesto pueblo de Cactus City Pronto se convertirá en una próspera metrópolis Gracias a la línea de ferrocarril transcontinental ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Nuestra granja está al otro lado de la vía Lleves este montón de chatarra Que no podemos pasar En este día histórico Permítanme que dedique estos raíles Que surcan la pradera ¿Ha dicho que surcan la pradera? Qué exageración Claro que aunque era mucho trabajo por hacer ¿Verdad, Luke? Sí Y vosotros debéis conseguir que ese trabajo no sea Cuente con nosotros, jefe Sí, cuente con nosotros Vamos, Kasey En marcha Colocaremos los raíles ahí delante Bien, Luke Un momento Sí, señora Como presidenta del Club de Mujeres del Oeste Dijo ser la primera pasajera Pero señora, el viaje puede ser peligroso Soy la señora Van Buren Ocúpese de mi equipaje Sí, señora Y así fue como el transcontinental continuó su camino hacia el oeste Con pasajeros muy diversos Yo velo por ellos mientras trabajan No es muy rápido, pero yo ahorro mucho en herraduras ¿Hay vagón, restaurante? Escucha, niño Yo tengo mucha más hambre Paciencia Y nomás no faltarán postes de aquí a California ¡Más despacio, Klen! Que no estamos haciendo carreras ¡Las estamos siguiendo! ¡Sí, siguiendo! Según avanzábamos a través de la vasta pradera Iban creándose poblaciones a nuestro paso Aunque, claro Hubo algunos problemas ¡Oh, Chachi! Una nueva raza de perros ¡Qué ladrido tan raro! No faltaban obstáculos Pero nos las arreglamos para superarlos Y a veces Hasta avanzábamos más de lo previsto ¡Eh! ¡Faltan raíles! Mientras colocábamos las vías Tuve la impresión de que alguien nos seguía Va a caer la noche Nos detendremos aquí ¡Ay! Se han parado para hacer noche ¡Sí, para hacer noche! Un perro cantor A lo mejor quiere jugar No, solo le interesa cantar Sígueme ¡Sí! ¡Shh! ¿Dónde está el mapa? ¡Sí! ¿Dónde está el mapa? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Les voy a cambiar el itinerario ¡Sí, el itinerario! ¡Cierra el pico, por favor! ¡Sí, de acuerdo! ¡Lo cierro! Mañana este ferrocarril acabará en el pantano Puede que me equivoque, pero parece que este mapa ha sido modificado ¡Oh! ¡Luki, han manipulado el mapa! ¡Estamos en un pantano! Me encanta bañarme, pero este agua está demasiado fancosa ¡Joven! ¿Eso quiere decir que llegaremos con retraso a California? No se preocupe, señora Enseguida la sacaremos de ahí Mientras tanto, yo metido hasta el cuello ¡Ya, Jolly! ¡Tira! ¡Tira! Lo has conseguido, Luqui ¡Hombre, él! Esto sí que es bueno ¡Maldición! Han conseguido salir ¡Sí, han conseguido salir! Y rearán el itinerario Pero estas falsas señales de humo les asustarán y darán media vuelta ¡Sí, media vuelta! Esos infelices no saben que no hay un indio en muchos kilómetros a la redonda ¡Sí, a la redonda! ¡Eh, me equivoqué! ¡Vámonos! ¡Sí, vámonos! ¡Sí! Toma mensaje Sí, jefe Conductor, caballo, vapor, stop Ordenamos parar, stop El cielo se está nublando ¿Cree que va a llover, señor Luke? No Son señales de humo, ¿eh, Luke? Sí ¿Qué hacemos? Aunque solo sea por educación, hay que contestarles ¿Qué quieren? El jefe exige la inmediata detención del tren Esto es un juego nuevo Ahora me toca a mí ¿Ha visto, Kasey? El jefe indio solo quería probar la máquina ¿Qué le parece, gran jefe? No está mal Pero poder mejorarse con Ford con buenos amortiguadores Bien, jefe, se lo indicaré al presidente Atkinson Ahora teníamos que escalar montañas Pero yo seguía teniendo la impresión de que nos seguían unos saboteadores Y cada vez hacía más calor Señor Luke, que no haya vagón restaurante pase Pero que no haya agua Sin agua hace demasiado calor para colocar raíles Y sin raíles no podremos atravesar el resierto Estamos a merced de los buitres Promesa, nada más que promesa Necesitamos agua, Luke Sí, yo también estoy seco Por primera vez en la vida me gustaría ser un camello ¡Mirad! ¡Agua! ¡Agua! ¡Estamos al lado! ¡Estamos al lado! ¡Arena! No, no era más que un espejismo, señora ¡Oh, pues yo veo que hay agua! ¿Qué le decía yo? ¡Qué maravilla! ¡Arena! Lo siento, señora Lo malo de los espejismos es que parecen de verdad Sé que es otro espejismo Pero está muy mojado ¡Oh, Rantamplán! Que me estás mojando ¿Mojando? ¡Pero qué listo eres! ¡Has encontrado agua! Creo que he encontrado un espejismo mejor que el de los demás ¡Mmm! Es la primera vez que agradezco la presencia de este chucho ¡Mmm! Después de rellenar las cantimploras Nos fuimos a todo vapor de aquel desierto ¡Mira! ¡Agua! ¡Sí, agua! No, probablemente será otro espejismo Sí, es un espejismo ¿Sabes dónde estamos, Luke? Mi instinto me dice que estamos cerca de la ciudad donde crían ganado ¡Cuttle Corner! ¡Agua! ¡Sí, agua! Espero que esta cano sea un espejismo ¡Sí, eso espero! ¡Mmm! ¡Cuttle Corner! ¡Todo el mundo a tierra! ¡Len! ¡Len! ¿Qué hace usted ahí, jefe? Voy a hacer lo que vosotros habéis sido incapaces de hacer Acabaré con ese ferrocarril ¡Vamos, seguidme! ¿A dónde vamos, jefe? Sí, ¿a dónde vamos? Vamos a decirle un par de cosas a Henry Entrecourt El alcalde de esta ciudad de ganaderos Escúchame bien, Henry Si dejas que esa porquería de tren atraviese tu ciudad Las vacas darán carne ahumada Tranquilo Mientras tú seas su alcalde Esta ciudad seguirá siendo una ciudad de vacas sin ahumar Seguid, muchachos Haremos de Cuttle Corners La próxima parada del Transcontinental Vamos a ver cómo ponen los raíles Con un ganado a punto de embestirles ¡Un rebaño nos inviste! ¡Salve si te encueda! ¡Vamos, vamos! Hay que hacer algo, Jolly Propongo la huida inmediata No sé lo que hará él Pero yo aquí no me quedo ¡Maldita sea! Ese maldito vaquero nos manda al rebaño de vuelta ¡Vámonos de aquí! ¡Sí, vámonos! Ahora todo va sobre ruedas, ¿eh, Luke? Sí Pero yo me quedaré más tranquilo cuando hayamos salido de este desfiladero Es el sitio ideal para una emboscada Un sitio ideal para una emboscada Esta vez seguro que los detenemos ¡Sí, seguro! Un sitio ideal para estirar las piernas ¡Ahora! Lástima, parece que va a llover Ya tenemos problemas ¡Ah, Jolly! Pero, ¿por qué me grita de esa forma? ¡Me ha salvado la vida, señor Luke! No tiene importancia, señora No la tendrá para él, pero a ver, ¿quién ha galopado? Ya está, el ferrocarril no irá más lejos ¿Y ahora? El ferrocarril no irá más lejos Es curioso, yo oigo como un eco Si usamos dinamita, nos arriesgamos a que haya una avalancha Sí, no podemos pasar ni por encima ni por debajo Pasaremos por un lado Solo se puede pasar por este ¿Qué es eso? ¡Luke, es petróleo! ¿Qué? ¿Petróleo? ¡Ay, qué mal sabe! Pero, ¿dónde está nuestra roca? Sí, ¿dónde está nuestra...? ¡Maldición! Hay que encontrar otro modo de detener ese tren ¿Detener el tren? ¿Pero qué dices? ¿Y cómo vamos a transportar el petróleo sin tren? Siento mucho el incidente, señora Hola, señor Luke y señora Henry Entrecott Y quiero decir, Henry Lederick Alcalde de esta ciudad Y he venido personalmente para dar la bienvenida al ferrocarril Ese alcalde es un traidor La única forma de detener el ferrocarril Es detener a Luke y Luke Sí, detener a Luke y Luke En un abrir y cerrar de ojos El petróleo transformó aquel pueblecito ganadero En ciudad del oro negro Y también cambió la opinión de los habitantes sobre el tren ¡Viva el barcarril! ¡Viva Luke y Luke! Telegrama para Luke y Luke Esta es la llave de nuestra ciudad, Luke ¿Vas a pronunciar un discurso? No Telegrama para Luke y Luke Gracias Has vuelto detener mi proyecto Detener el tren Stop Esto no puede seguir así Stop Cita mediodía en calle Stop Firmado Blaston ¿Bar Blaston? Sí Siempre he pensado que ese hombre era la causa de todos nuestros problemas El reloj me dice que es hora de encontrarme con él Guardadme la limonada al fresco Ahora vuelvo Mediodía O el reloj adelanta o Blaston se retrasa Todo está en calma Nada Ah, allí se ha movido algo Tú quédate aquí y yo me colocaré allí Quedará más natural Sí, quedará más natural Maldición, esos torpes han fracasado Pero yo acabaré con Luke y Luke Aún me falta encontrar a un coyote Ven, Blaston Te estoy esperando Yo también, cowboy Detrás de ti Manos arriba Te he cogido desprevenido, ¿eh? No No Pero por lo menos te he cogido, ¿eh? No Ya ¿Quieres pronunciar tus últimas palabras, vaquero? Sí Llega a tu diligencia Increíble Para una vez que es puntual Con Blaston y sus compinches en prisión Acabamos la línea férrea en un tiempo récord Con este clavo de oro Declaro el ferrocarril transcontinental abierto al público Ni un bocado Tengo calambre hasta en el estómago Y con todo esto, vapores, yo me las piro ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! Bien, ¿y ahora dónde está el vagón restaurante? ¿El vagón restaurante? En cabeza, señora No lo hubiéramos logrado sin usted, Luke y Luke ¿Eh? ¿Dónde se ha metido? Soy un cowboy solitario que está lejos de su hogar Si estamos tan lejos de nuestro hogar ¿Por qué no cogemos un tren como todo el mundo? Se mueve el pollo I'm a poor, lonesome cowboy I'm a long, long way from home And this poor, lonesome cowboy Has got a long, long way to roam Over mountains, over prairies From dawn till day is done My horse and me keep riding Into the setting sun Lonesome cowboy I'm a long, long way Too long Too long Too long Started CGUIRE V CGUIRE DE substitute Gracias.